¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones, un vídeo de nuevo patrocinado que tendréis el enlace en la descripción, ¿vale? Agradezco todas estas campañas, agradezco todos estos patrocinios y agradezco todo vuestro apoyo, ¿vale? Bastante, de corazón, os mando un besito. Bueno, bienvenidos a The Beast, o Beast, sin más, Bestia. Es un juego, estrategia, por turnos, ¿vale? Con coberturas, muy gore, muy oscuro. He estado probando un poco el tutorial, está en inglés desgraciadamente, pero bueno, creo que es un inglés bastante básico, bastante sencillo en esta clase de juegos, con saber jugar, con aprenderte un poco las mecánicas, no necesitas más, ¿sabes? Saber las habilidades de los personajes, las habilidades en común, moverte, cobertura, ponerte en guardia por si algún enemigo entra en tu radio de visión, esas cosillas. No he profundizado un poco más, simplemente hice el tutorial, avancé un poco y lo quité, dije, vale, va perfecto, estaba probando también los FPS y demás y dije, pues, para adelante. Así que nada, repito, es un vídeo patrocinado, pero ya sabéis, mis opiniones no se van a dejar influenciar por ello. Creo que el juego no ha salido todavía, de hecho está Work in Progress, versión 0.1, esto es muy, muy, muy early, ¿vale? Déjame ver cuándo sale el juego, qué fecha tiene, 25 de octubre, ah, que el juego sale ya dentro de nada, pero si está la 0.1, ¿no? Bueno, será que la versión que nos han dado para testear es una versión súper early, vete a saber. Pues bueno, creo que el juego sí que saldrá en español, esta versión está en inglés, sin embargo, vamos a probar, ¿vale? Si os gustan esta clase de juegos, o si no, igualmente déjate un like, que ayuda muchísimo, suscríbete si no lo estás, joder, que ayuda bastante al canal, y vamos a probar, nueva campaña. Eran esclavos, ya han comerciado con ellos, ¿no? Y tuvieron oportunidad de escapar. Imperio Otomano, provincia de Adrionoplo, cerca del Mar Negro, las costas del Mar Negro. ¿Tendrá un contexto histórico el juego? Ese somos nosotros, si no yo. Uy, los sonidos están raros. Dios. Los sonidos están raretes, ¿eh? No sé si es porque está como... ¿Será que su cabeza está como enturbiada y se escucha así? ¿O simplemente faltan sonidos en esa cinemática? Está guapa, pero... A ver, para hacer un ataque melee se adiciona al enemigo, ¿vale? ¿Qué cojones? ¿Hay una presencia en nuestra cabeza? ¿Estaremos locos? ¿Tendremos una especie de paranoia? Estilo senua. Confirmar el ataque... ¿Vale? Dios, mano fuera. Vale, la cámara. Podemos moverla así, podemos rotarla... Y podemos hacer zoom. ¿Ok? Veterano. El mensajero gana uno de... ¿Cómo? Instant Success Attack. Un ataque exitoso. Ah, un dado de ataque exitoso. Cuando tiene al menos un aliado o un enemigo a un radio de 4 metros. Vale. Mostrar piedad. Vale, ya nos irán explicando todo esto, ¿no? Abrir el tutorial o descartarlo. Coberturas. Vale, lo típico de esta clase de juego. Si estás en cobertura, aumenta muchísimo tu defensa o reduce la probabilidad de que el enemigo te impacte, ¿no? Disparo a distancia. Vale, tenemos ataque a distancia y también disparo melee, ¿no? Gunax, Axe Mode, Gun Mode, ok. Para atacar a distancia selecciono un ataque ranked. Confirmar, ¿no? Vale, muerto. Y ahora supongo que hay que recargar. Creo que sí. Me ha añadido Insanity. O sea, Insanity es locura, ¿no? ¿Puedo lutear un enemigo? Ah, puedo lutear esto. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué he pillado? Ah, munición, creo. Recargar. La voz me recuerda mucho también a Benedict... ¿Cómo era? El curioso caso de Benedict... No me acuerdo. Benedict no sé qué. ¿Cómo se llamaba, tío? El curioso caso de Benedict... No, el curioso caso no. O sí. Joder, un metro y venia que salió hace un par de meses. Que hay que hacer cobertura. Eh, con la R, ¿no? Ah, mira, aquí. Ah, te pones en cobertura y tienes una bala solo. Vale, el que entra en cobertura... ¡Pum! Disparo entre ceja y ceja, ¿no? Crítico, además. Recargando. ¡Pum! De la espalda. Hasta tan cerca que me da fácil, ¿no? Eh... Curarme. Usar canvas. Unas... Canvas es... Eh... Joder, no me sale la palabra, tío. Tiras no... Ah, no me sale la palabra. Tienen que curar las heridas. Cura 5 más 25% de la vida máxima. A mí mismo. Vendaje. Coño, no me sale la palabra. Vendaje, ¿no? Eso es una granada. ¿Puedo rajar una granada? No puedo, ¿no? Estoy en el tutorial. Vale. ¿Por qué me pongo a melee? Ah. Cinemática. Dios. Tío, los sonidos están muy raros. Dios. Es una bestia el pavo, ¿eh? Muy capaz que el tío está dominado por algún ente así maligno. Montañas de los Cárpatos. Reinos autoproclamado, Ruth, ¿eh? No sé qué. Libre, libre al fin. Libre, libre al fin. ¿Qué? No sé. No sé. Oye. Título, aunque sea en inglés, ¿no? Gloria para mi señor Por Dios o por el demonio he vuelto El tío está como poseído, ¿eh? Esta es la tierra que dejamos atrás Destruida por la... asonada por la guerra, ¿no? Infestada por la plaga La gente no sé qué por el toque del demonio O el tacto del demonio O la presencia Se ha ido el audio Algo de un rey loco Tienen que pulir un poquito más las cinemáticas, ¿eh? Y los audios Confiaba en dos cosas Mi vieja pistola hacha No sé, que fue un... Como un trofeo de un turco De la bendición divina Sentía que los ángeles llevaban mi mano Missing String Table Entry ¿Qué pone aquí? ¿Qué es eso? Anton Sábados must survive Para revivir un aliado selecciona Mercy Ah, vale, piedad, ¿no? A ver Lo levanta a base de órdenes Escúchame, ¿estoy mejor de este lado, gente? Aquí tapo los retratos Aquí solo tapo los tutoriales Vale, vamos a jugar así, ¿no? Selecciona a tu aliado Vale, ¿le puedo curar? Careful Strike Ability ¿Cuál es esa? Ah, esta de aquí abajo, ¿no? Uf, lo que pasa es que hay muchas casillas Que no sé muy bien qué son, tío Vale, Great Sword Es cuando quieres atacar a melee Esto es cuando quieres atacar a distancia Esto es cuando quieres curarte, ¿no? Vale, un ataque que realiza Vale, un ataque básico Que le da al personaje Un dado de defensa Es un... ¿Cómo? No sé Muerto No es el final Posicionamiento Posicionamiento de los personajes Recuerda siempre Posicionamiento de tu personaje es crucial Para el éxito de las misiones Toma ventajas flanqueando O atacando por la espalda Incrementa las probabilidades De un ataque melee Ataca a distancia Adicionalmente Puedes, no sé qué La posición de tu personaje Mientras atacas a melee Manteniendo, vale Ok Selecciona a Anton Tengo tres personajes Adam Siegfried Y Anton Entrar en el modo bruto Te permitiría terminar Con tus enemigos Modo bruto Puedes ejecutar O estabilizar un enemigo Antes de que se desangre ¿No? ¿Se mantendrá así hasta el final De la... ¿Cómo? A ver Esto es el Insanity, ¿no? Es la bestia De ahí viene el nombre del juego Ejecutar un enemigo Aumenta tu medidor de Insanity Visible al arriba de la pantalla Vale En el juego Experimentarás No sé qué La activación Incrementa... Vale Hay muchas formas De aumentar esto Recibiendo daños Ejecutando enemigos Vale Y otros que lo reducen Curándote Siendo empujado al suelo Algo así Selecciono el Cruiser A ti Moverme aquí On foot Flee to location Ah, este es otro personaje ¿No? Está encerrado Pero si me muevo Me van a atacar seguramente ¿No? Porque estoy dentro Del área de... Vale, sí Seguramente es el ataque De oportunidad que sí Ataque de oportunidad Joder Supongo que es para Aumentarme el medidor ¿No? Ataque de oportunidad Sí, esto es lo mismo De todos los juegos De este estilo Tú tienes un aura A tu alrededor Y cualquier enemigo Que entra o salga de ella En su fase de movimiento Tú le puedes atacar Automáticamente Enter highlight mode Y te ayudará Vale, ¿cuál es el highlight mode? V, vale La V Ah ¿Y esto qué me hace? O sea, ¿qué hago yo con esto? Tocan el suelo Para activar la habilidad de movimiento Puedes designar puntos de... Bueno, checkpoints Ah, vale Ok Haces click Vale, para que tu personaje Por ejemplo Si le mandas a moverse aquí Tu personaje no traviese en línea recta Sino pones aquí Como... Pues es un rebote ¿Sabes? Vale, ya entendí Para que tu personaje pivote En esos checkpoints Y no vaya en línea recta Y así evites Los flancos de los enemigos Los flancos no Las guardias Vale, que acaba de pasar Me he equivocado de botón, creo, eh Vale ¿Qué me estás pidiendo? Puedes instantáneamente Subir tu medidor de insanity Sacrificando a uno de tus aliados caídos Ten en cuenta que esta acción es irreversible Selecciona la habilidad de ejecutar ¡Hostias! Bueno, para, ¿no? Ahora me toca a mí, ¿a qué sí? Ese giro que está haciendo el tío Ah, claro, que está en cobertura Libérame ¿Cómo lo libero? Presiona B para entrar en el modo bestia Aquí Tío, me fastidia Que se están mal ¡Dios! Me fastidia que están malas cinemáticas ¡Hostias! Libera el poder de tu bestia interior Y acaba con tus enemigos ¿Qué es esto? ¡Garras! A ver Muerto ¿Y a este cómo le llego? ¿Tengo que moverme hacia él? ¿O puedo atacar la distancia? Acelerar Cuesta un punto de acción Intimidar Lucha contra los refuerzos ¿Me puedo curar? Ok, esto me baja el medidor, ¿no? Al curarme Ah, pues no ¿Cómo levanto yo a este colega? No hay habilidades para realizar ¿Qué significa esto? ¡Se lo acaba de cargar! ¡Yo quería levantarlo! Me he equivocado de botón, ¿no? Dios ¿Cuántos puntos de acción me quedan? ¿Me quedan dos? Es que parece que el tío va Como si no tuviese puntos de acción, ¿no? ¿Qué es esto? Cien por cien Cuatro de cuatro Le mato, ¿no? Cien por cien Pum Pum O sea, parece que tu turno es infinito En el modo bestia Rutas del Cárpato Fuera de la ciudad real de Kust En las afueras Los de los Pum De las afueras ¡Pum En las afueras Hemos En el apartamento del juego me encanta Es super oscuro, parece fantasía oscura Y me flipa Dios, quemaré el audio, de verdad Cárgatela, coño Y si vas, vas cerca Imperio Otomano Provincia de Adrianopla, cerca de las costas del Mar Negro Que mal está el audio Lo siento por ser tan pesado ¿Quiénes son estos dos? ¿De dónde salen? Yo iba solo Usa lo que has aprendido Para completar los objetivos Vale, yo quiero entender Son los puntos de acción El 3 supongo que son los puntos de acción Tengo un arquero aquí ¿Te puedo mover? Vale, si te pongo aquí Mira, esto me consume dos puntos de movimiento Dos de tres ¿Y si disparo? ¿Sin habilidades? Ah, el 1, vale 7 a 10 14% 83% de De precisión ¿Y tú? Lo mismo, a ver, tú Todas las tripas Muerto ¿Le puedo ejecutar? ¿Y puedo volver a disparar? Idiot guards Ya no tiene puntos de movimiento Vale Pues a moverse, ¿no? Hay que ejecutarles O les ejecuto con Con Antón, ¿no? Les puedo ejecutar con él mejor, yo creo Uno Va a ser enemigo Eh, se me ha puesto a Meleco Buen doña Grande, ¿no? Está flanqueadísimo Ese tío, bro Ese tío es un ninja Lo esquiva todo Ha esquivado todos los ataques ¿El cuarto? Ah, ese sí le da El más lejano Tóquete los cojones Ese lo ha doñado Ha doñado cuatro ataques consecutivos ¿Dónde vas? Vale, ¿puedo ponerme en cobertura? Let's move Y meto un tirito A este mismo, ¿no? Gárgetelo Y puedo meter otro tiro A este, por ejemplo Está roto el arquero, ¿eh? Escúchame, el arquero es Jesucristo Modo bruto Show mercy No, modo bruto Supongo que activo el modo bruto, ¿no? Me sube bastante, ¿eh? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué le ha dado En el cojote? ¿Por qué ha hecho eso, gilipollas? Vale, si me muevo aquí Supongo que no, ¿no? Vale, Anton ¿Puedo ponerte aquí? Vale, modo disparo 61% No le voy a dar ¿Y a ti? A ti sí En todas las tripas Y ahora puedo, supongo Recargar el arma, ¿verdad? Vale, vale, vale Y eso me consume Otro punto de acción Ya no le queda nada ¿Tú te puedes mover aquí Y matarle? Ah, he perdido Vale Me he puesto fuera de cobertura Vale, he fallado Au, Dios Me ha quitado 6 ¿Tú puedes moverte aquí? O aquí mejor Aquí mejor, ¿no? ¿Le puedes disparar a ese tío? Puede fallar, ¿eh? Pues no fallas Eres un puto pro Idiot guards ¿Cuál es el objetivo? Alcanzan los captivos Vale Ejecutalo, por favor Vale, ejecutalo, coño ¿Pero por qué le das así? ¿Menos 30? ¿Cómo que menos 30? No entiendo ¿Por qué no me suma Si lo estoy ejecutando? Vale, modo bruto Ah, coño Le he puesto mercy Era execute Claro, coño Me he equivocado, tío Los cautivos son esos Vale, no es tan complicado el combate, ¿eh? Son muchas cosas al principio Pero luego es sencillo A ti te puedo matar, ¿no? Ha fallado Vale ¿Dónde podemos ponernos en cobertura? ¿Me puedo poner en cobertura aquí con él? Vale Disparle Joder, pero Si te disparo desde aquí 70% ¿A qué le doy? De hecho, vas a recargar Y me queda un punto de acción, ¿a que sí? De hecho, me voy a curar con el punto de acción que me queda Acaba el turno A ver, ¿habrá enemigos? Ah, ya hay uno ahí Ese tío es increíble Fíjalo, ese tío es increíble Lo doyé a todo Lo doyé absolutamente todo Ah, sí, Jesucristo No puedo activar esto todavía, ¿no? A ver No puedo activarlo todavía Vale, el arquero no puede disparar ¿Por qué? ¿No le queda munición? Ah, mira Tres flechas Vale, ¿puedo disparar aquí? No le llego ¿Y a este? Nah, tío Liada Vale, no pasa nada Tú, pues A melee con este cabrón Careful strike Melee attack 69% Vale, y le puedo ejecutar Take that Eh... Quédate ahí en cobertura, ¿no? Y Anton Queda un tontito ahí, tío Tengo balas Me quedo... Me quedo una... Me quedo un disparo Una vez Esto no es una cobertura, ¿no? ¿Le... ¿Le llegarás? No ¿A quién vas a disparar a este? Cuarenta y pico por ciento, eh Y me le da, tío Vale, pues muévete Ve a por él ¿Podemos ir a por él? ¿Por qué no se puede mover este tío? Eh... ¿Por qué no puede moverse? ¿Tiene que curarse obligatoriamente? Nada, si me pongo ahí No puedo atacar Ah, vale Es que atraerá todo el equipo ahí, creo A ver ¿Puedo matarte? Hasta que me lee Ok En mi face Ya no hay enemigos Pero a ti te voy a ejecutar A ti no... No voy a dejar a nadie con vida, eh Oh, mal carajo Survive the ambush ¿Sovivir? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están? Mira, hay un pavo ¿Puedes dispararle? Tú sí le vas a dar, que sí Vengan dos balas Dos balas Dos disparos ¿Por qué fallas con un ochenta y pico por ciento? Me estás jodiendo Pues me quedas de tonto Si me salgo del área, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? ¡Oh! ¡Más peña! No le pegas al arquero, que tiene cuatro de vida Hay que entrar al modo bestia como sea, eh Hay mucha gente Uno Dos Hay como cuatro enemigos, eh Dios Cuatro me ha hecho Vale, ya puedo entrar al modo bestia, creo ¿No? ¿Por qué no puedo? Por la espalda, ¿no? ¿Cómo? ¿Y si le ejecuto dentro del modo bestia? No lo entiendo ¿Por qué no puedo entrar? A este no le quedan flechas ¿Qué puedo hacer con él? ¿Con la espada puedes hacer algo? ¿Cuál es el parry, no? Inténtalo de nuevo Vale Ejecútalo Tú ya mataste a ese ¿Qué enemigos quedan? Queda ese Y este, ¿no? ¿Puedes correr a por él? No llega, tío Pues ponte delante Ya está Tanquéatelo, ¿no? Me acaba de matar a Anton Vale, hay que levantar a este tío, ¿no? Eh, modo mercy Show mercy Vale, entonces levanta Modo bestia ¿Por qué no puedo entrar en el modo bestia? No lo comprendo Bueno, pues me cargo a este Que es ahí, pollas Buah No, remátalo, remátalo Ahí está Y tú, pues te cargas a este, ¿no? Porque de repente pego menos Careful strike Yes, yes Es demasiado poderoso el personaje Pero demasiado poderoso Lo que no entiendo es por qué no puedo entrar en el modo bestia O sea, llené todo el medidor Y por otro lado ¿Quiénes son los que me acompañan? O sea, yo llego aquí solo Y de repente en el escenario tienes a dos tíos a tu lado Rarete eso No te lo explican ni nada ¿Suben de nivel? Suceso Lurio escaso No tomaré parte en esta locura En el plato espíritu, chico ¿Quiénes son los que puedo confiar en mi esposa? ¿Quién puedo confiar en mi esposa? Si no mi hijo ¿Tienes gratitud? No honor ¿Es la hija? Es la hija del tipo Le ha dicho Le ha dicho Mi padre está aquí ¿Qué hacemos? Y el tío le ha dicho Me suda la polla Le ha dicho Dice Es tu problema No parece el problema de ella Parece el problema de todos Porque el tío es una bestia Es un monstruo Y este dice Esa zorra hay que hacer una lección Refirándose a Olga No tengo nada que decirte Es que no nos han puesto en contexto de nada ¿Sabes? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Por qué el contexto de la guerra? ¿A qué se debe? Los textos Las cinemáticas van con mucho retraso Con respecto al audio Muchas cosas que corregir El juego promete O sea El juego tiene una ambientación muy chula Me encanta Pero siento que avanza Y como que te dejan a ti atrás ¿Sabes? En el sentido de que el juego avanza Pero a ti no te ponen a la altura De la historia Ni nada Es el príncipe Es el príncipe ¿Veis? ¿Quién es este tío? ¿Quién es Cyril? Es que es muy raro Ah, el príncipe Nicolaj Vale, estos son los de antes Escapa del castillo Ahora soy Uh, soy el príncipe Y alguien más Vale Burster Forty Fencer Duelista Noble Este es el príncipe Que estaba en la cinemática Vale, pero gente Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? 35 minutos Está perfectamente Eh, Beast Si te llama la atención el juego Si te ha gustado Si no Y quieres apoyarlo Tienes el enlace en la descripción Puedes hacerle click Añadirlo a tu lista de deseados Ahí va a ayudar un montón Y a ellos también Deja tu like también Que no cuesta absolutamente nada Coño Y ayuda al canal a Expandirse Por ahí, ¿no? Esparcirse Gracias por acompañarme Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Chao You bore me more than your own puner